El Ayuntamiento de Calamocha realizará un nuevo reparto de mascarillas este próximo fin de semana. En esta ocasión el reparto será para la población ya que el sector de la restauración y el comercio ya recibieron el suyo el pasado mes de abril. Toda aquella persona empadronada en Calamocha tendrá varias ocasiones en cuanto a día y hora para acercarse a recoger sus mascarillas en el recinto ferial de Calamocha. Y nada, será exactamente igual que la otra vez en el recinto ferial, el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, luego de 4 de la tarde a 7 de la tarde y el domingo de 11 a 2 de la tarde. El número de cajas que se repartirán para cada familia dependerá del número de integrantes de cada unidad familiar o de alguna condición específica. Lo que haremos será dar una caja de mascarillas de 50 unidades al empadronado que venga, hasta tres miembros en la familia. A partir de tres miembros en la familia daremos dos cajas. A familias monoparentales dos cajas también, a familias que tengan un dependiente a su cargo también dos cajas. Aquellas personas que no puedan acudir al reparto de mascarillas podrán solicitarlo a través del teléfono del ayuntamiento. Y después si hay alguna persona que por enfermedad o que sea mayor y no pueda venir a hacer la recogida al recinto ferial, no pasa nada, puede llamar al ayuntamiento y nosotros se la llevaremos. El objetivo de estos repartos es ayudar a las familias con el gasto que implica el uso de la mascarilla, que debe cambiarse cada cuatro u ocho horas según el tipo que usen. Intentar paliar un poco el gasto de la mascarilla, ayudar un poco en la medida de la que se puede desde el ayuntamiento y nada más, y bueno, que la gente siga, sigamos cumpliendo y que las mascarillas se utilicen como se tienen que utilizar. Sabéis que hay que cambiarlas las quirúrgicas cada cuatro horas y como sabemos que supone un gasto para la economía familiar, que es importante, bueno, pues intentar ayudar. Desde el Ayuntamiento de Calamocha recuerdan que para evitar aglomeraciones solo es necesario que acuda una persona por cada unidad familiar.